San Nicolás y la 781 y los voy a llevar a Colombia por allá allá hay mucho dominicano y pues vámonos bueno vine a comprar porque no tenía yo un metro acá así que tengo que tomar otro bus y después tomar el tren porque me queda demasiado lejos últimamente no se ve nada de policía nada y pues miren este es el metrocar de Nueva York es el metrocar de Nueva York y esto ahora cuesta un dólar antes costaba más bien era gratis por cada ida cuesta 2.75 y 2.75 de regreso así que hagan la cuenta y 2.75 y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y pues... Gracias. Y pues así es Nueva York por aquí. Y pues todo para allá es puro comercio. Está el famoso supermercado Mi País, Tu País, que cualquier dominicano lo conoce. Donde se encuentran productos de... De todos los países, en especial Santo Domingo. Y pues... Y... 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 y así es por la famosa San Nicolás aquí en el condado del mar yo sé que se va a escuchar ruido del viento y una disculpa ok miren este es arte urbano bueno pura música como es que se llama esa música bueno las amigas dominicanas me dicen como es que se llama no crean que todo es Kelvin Crane miren Michael Kors Michael Kors seguro aquí están los raspados o piraguas como les dicen y pues me despido chicos y chicas espero que les haya gustado el recorrido de San Nicolás y la 181 aquí en el condado del Bronx desde Nueva York saludos y nos vemos para el próximo video bye